eeepa mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación te traigo dos camuflajes que son brillantes y están muy muy bonitos y son súper fácil de conseguir más bien me sorprende que estos camuflajes estén tan pro y literalmente nadie hablado de ellos entonces aquí yo te los traigo para que los veas para que sepas cómo desbloquearlo y si te gusta a darle con todo entonces estos dos camuflajes están disponibles desde esta cuarta temporada recargada y los puedes obtener mediante el arma cuerpo a cuerpo el mazo y actualmente esta arma se puede bloquear mediante los desafíos semanales de la semana 5 aquí está arma cuerpo a cuerpo el mazo nosotros si completamos cinco desafíos semanales no importa el modo de juego lo obtenemos y ya si ustedes ven este vídeo para cuando la temporada 4 recargada terminó obviamente no estarán disponibles estos desafíos semanales pero lo podrán desbloquear mediante los desbloqueos de armería aquí ustedes vienen van a buscar el mazo los seleccionan y van a tener que hacer una cierta cantidad de desafíos diarios para poderlo desbloquear por lo general son cinco entonces podrás desbloquear esa arma súper súper rápido pero recuerden eso solo si ya no está disponible la opción de desbloquearlo mediante los desafíos semanales nada de todas formas y tú en la opción de desbloqueo armería no te aparecen tú puedes venir a cualquier arma que tú quieras busca la de cuerpo a cuerpo y cuando la vayas a seleccionar aquí arriba mano izquierda está a salir deseas activar lo de bloqueo de armería y también lo puedes activar por este al lado obviamente yo ya que lo tengo no hace falta eso entonces vamos de una con los camuflajes y los desafíos para conseguirlos dan no los equipamos vamos a la armería y obviamente ya que es un arma cuerpo a cuerpo no tiene accesorios vamos a camuflaje y aquí tenemos el primer camuflaje se llama victorias y fin el camuflaje está súper súper bonito y también tiene muchos trazos tiene doble b&m es y tiene un color full full llamativo y también es súper brillante o sea si ustedes están en zonas oscuras van a ver que el camuflaje si brilla y para conseguirlo es súper súper fácil lo primero que tienen que hacer es subir el arma a nivel 4 y luego van a tener que hacer 50 bajas a operadores enemigos o sea a otros jugadores si ustedes tienen el modo multijugador literalmente lo pueden hacer súper fácil se meten en el modo juego con su mapa pequeño y ahí tú literalmente de un golpe bien sea de tu golpe principal o secundario matas a los enemigos de un solo golpe entonces va súper súper bien la cosa si te puede complicar un poco si lo vas a hacer es en warzone ahí yo te recomendaría que lo hagas en bloqueo porque porque bloqueo es el mapa más pequeño siempre aparece con tu lord out y ahí podrás matar a muchos enemigos consejos si lo vas a hacer en bloqueo no utilicen el golpe principal que pudiéramos decir que es el del gatillo de disparar normal porque éste hace una carga y literalmente tarda mucho y necesita mucho golpe para matarlo en cambio si tú lo haces con el golpe secundario que se hace con el gatillo de poner la mira literalmente con 23 golpes eliminas al rival y toda cadencia muy muy rápida y así podrás conseguir que está aquí y conseguir este camuflaje que de verdad está muy muy pro ya por el siguiente camuflaje obviamente es que podemos conseguir en el modo zombi se llama onda retro tiene los mismos patrones y también tiene la misma mw lo único que cambia los colores y es full pero full más brillante de verdad este camuflaje también está súper súper pro y ya sé que muchos temas así ricky pero este camuflaje no es gratis no todos lo podemos conseguir lo entiendo pero yo le recomendaría que tomen nota este camuflaje porque por lo general cada inicio de temporada hay una prueba gratuita de 4 o 5 días entonces aprovecha estos días para que entre en el modo zombi y lo consigas porque literalmente este camuflaje se consigue mucho más fácil que el de modo multijugador lo único que tienes que hacer es llegar a nivel 4 y vas a tener que matar a 250 zombies de cualquier forma lo puedes hacer en zona 1 que los zombies son lento y son fáciles y lo vas a matar de un solo golpe o si quieres un poco más adrenalina baja zona 3 ahí si tienes el arma enmarciada también lo va a matar de un solo golpe pero obviamente va a ser más peligroso los zombies ahí atacan más rápido llegan mucho más en masa y si se te puede complicar un poco porque recuerden que es un arma de cuerpo a cuerpo de los zombies te van a pegar apenas se acercan a ti yo te recomendaría que si no eres muy bueno en zombies vayas a un punto de extracción en zona 1 y ahí consigues este conflaje súper súper fácil más bien yo hasta incluso luego que lo obtuve mate haciendo la imagen la misma partida para ya desbloquear el camuflaje enigma dorado estos camuflaje de completista y son camuflajes que sólo se pueden utilizar para el arma en cuestión ya estos otros que son la parte principal del vídeo onda retro y maestría más o se lo puede equipar a cualquier arma que tú tengas esto lo único que tienes que hacer es venir vas a seleccionar el arma a tu gusto te vas a personalizar camuflajes todos los camuflajes todos los camuflajes desbloqueados vas a ir a donde se encuentran la opción de camuflajes diversos ya que al final lo vamos a ver esta onda retro y victoria se fin y se lo puedes equipar a todas tus armas sin ningún problema y así usar en partida sin ningún problema recuerden que estos dos son camuflaje brillante tan muy muy bonito son súper fácil de conseguir y yo creo que si vale full la pena entonces nada eso sería todo por parte de este vídeo de igual forma si también se te dificulta desbloquear el camuflaje que es matando otros jugadores puedes aplicar la misma que el zombi la nota para que no se te olvide y para cuando venga una prueba gratis te metes en modo multijugador foso mapa pequeño matas a 50 enemigos porque literalmente lo matas súper rápido te puede tardar dos máximo tres partidas y así pues en estos camuflajes y valen mucho la pena y nada mi gente eso sería todo espero que el vídeo le haya gustado recuerda de like compartan suscríbanse activa la campanita y nos vemos en la próxima chau chau ah